Felicia Ventura, de 73 años de edad, murió de un infarto al corazón en un autobús de transporte público de Yamasá luego de ser despachada del Instituto Nacional de Cardiología. Mi mamá venía ayer, que nosotros la estábamos chequeando en los ríos, venía en la guagua. Ella sufría del corazón, ella lo tenía grande, tenía la presión. Y ella venía con mi hermana en la guagua y le dio un infarto. Los doctores la chequearon y le dijeron que fue un infarto, que mi mamá murió porque sufría de la presión alta y tenía corazón grande. El presidente del sindicato de guaguas de Yamasá, Orlando Díaz, se unió al dolor de los familiares y le extendió la mano amiga. Inmediatamente nos transportamos al hospital y nos pusimos al servicio, a la orden de los familiares y ayudamos en todo lo que pudimos ayudar, como es característica de Azotrayaza siempre. Desde la Piña de Yamasá, Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro.